En el día de hoy, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León nos abre las puertas para que podamos conocer cómo trabajan día a día. El Número Europeo de Emergencias 112 se implantó en la Unión Europea a partir de 1991 con el objetivo de que los ciudadanos tuviesen un número único al que llamar en caso de emergencias en cualquier país de la Unión. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León depende de la Junta, presta servicio desde enero de 2002 y sus instalaciones están en la sede de la Agencia de Protección Civil en Valladolid. El 112 es el número al que el ciudadano puede llamar en caso de emergencia, por ejemplo si precisa de asistencia sanitaria urgente, la intervención de las fuerzas de seguridad, de los servicios de extinción de incendios y de rescate, entre otros. El 112 está disponible 24 horas al día, todos los días del año, y a este número se puede llamar tanto desde teléfonos fijos como desde móviles. La llamada al 112 es gratuita y además de en español se atienden también llamadas en inglés, francés, alemán y portugués. El Centro 112 se encuentra en constante actualización de la plataforma tecnológica de gestión de emergencias, de manera que se pueden atender llamadas realizadas por personas sordas o con dificultades en el habla. Estamos con Carlos Molero, que es uno de los portavoces del 112 de Castilla y León, que nos ha enseñado las instalaciones y cómo es el día a día en esta sala de emergencias de Castilla y León. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito, ¿qué volumen de llamadas podéis recibir aquí durante un día? Pues la media en 2017 son 3.365 llamadas. Hay picos, sobre todo en verano, en el mes de agosto, en el mes de julio, en los que podemos llegar a atender hasta 4.500. Pero el normal de media son 3.365. En cuanto a esta sala que tenemos aquí, ¿cuántas personas trabajan en esta sala atendiendo a los castellano-leoneses? Pues depende de las horas del día y de los días de la semana. Lo normal es que haya entre 8 o 10 gestores de llamadas, un supervisor de sala y luego desde el punto de vista sanitario para la atención sanitaria de emergencias hay 4 médicos de emergencias y 2 enfermeros y entre 6 y 7 gestores de recursos sanitarios. En estos tiempos de invierno, tiempos de nieve, lógicamente habrá un incremento bastante grande de las llamadas y de los sucesos que pasan por esta sala, la diversidad también. En los tiempos de nieve, pues efectivamente se incrementan notablemente los incidentes relacionados con la circulación, con el tráfico, con obstáculos en la calzada, peticiones de máquinas quitanieves y luego desde el punto de vista sanitario, pues hay más llamadas por insuficiencias respiratorias, por gripes, por catarros y en los días que hay hielo, pues se incrementan las llamadas por caídas en la vía pública. Y nos movemos hacia el verano cuando parece que todo se vuelve un poco más caótico y precisamente este año con la sequía, ¿cuántas llamadas, por ejemplo, podéis llegar a recibir sobre incendios? Pues el año pasado, en 2017, tenemos clasificados como incendios unos 10.000 incidentes, bastantes más que el año anterior, que fueron como unos 8.000 y para que se haga una idea, pues a lo mejor de un incendio forestal podemos llegar a atender hasta 400 llamadas sobre el mismo incidente. Bien, y ya por último, Carlos, para no molestarte mucho, hemos hecho, durante este rato que hemos estado contigo, nos has hecho hincapié en las llamadas falsas, donde se envían servicios de emergencia falsos. Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de penalizaciones tiene para que esta gente se conciencie y de que no realice esas llamadas porque tendrán un coste bastante alto para ellos? No solo el coste, sino que además están desviando recursos, es decir, ambulancias, policía o bomberos para una emergencia que no existe y son recursos que a lo mejor en el transcurso de esa emergencia son necesarios en una situación real. Esas llamadas maliciosas están perseguidas tanto por el Código Penal como por la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, en la cual, tanto en el Código Penal como en la propia ley, se contemplan sanciones en función del tipo de llamada que sea y la movilización de recursos que supongan y que pueden llegar a ascender hasta 600.000 euros de multa.